Y hola a todos amigos, mi nombre es Marty y sean bienvenidos a estos resultados de WWE Backlash 2018 Paque por ver con ambas marcas y en el kickoff tuvimos a Ruby Riott contra Bayley En una lucha de kickoff, pero realmente fue buena, a pesar de ser kickoff tuvo bastante tiempo Y fue muy muy entretenida y bastante interesante Al final Ruby Riott se llevó la victoria con un poquito de ayuda de Liv Morgan Pero se la lleva a Ruby Riott Avanzando ya a la cartelera principal, Seth Freaking Rawlings se enfrentaba al Miz Y Seth Rawlings estaba defendiendo su campeonato intercontinental En una lucha muy buena, buenos spots, Rawlings se lanza a Frog Splash El Miz le aplica al figura 4 De hecho Rawlings en un momento dado se castiga a sí mismo contra uno de los postes LCD Con la rodilla, Miz aprovecha y le empieza a castigar la rodilla El aplica dos remates el Miz, parece que ya va a ganar el Miz Pero Rawlings escapaba una y otra vez Y al final Seth Freaking Rawlings retiene con un Curse Stump un pisotón contra la acera Y retiene Seth Freaking Rawlings Y más adelante tuvimos a Alexa Bliss retando a Nia Jax en un mano a mano por el título femenino de Monday Night Raw La lucha pues fue lenta, tuvo uno que otro momento ahí bueno Pero al final pues gana Nia Jax aplastando a Alexa Bliss casi toda la lucha Y como les digo lenta con alguno que otro buen momento Ya después para los chavos rucos tuvimos la lucha de nostalgia Randy Orton retaba a Jeff Hardy por el campeonato de Estados Unidos Una lucha que puede ser pues de regular a buena Pero al final pues es entretenida Y se le lleva a Jeff Hardy reteniendo el título de Estados Unidos Continuamos Vickass se enfrentó a Daniel Bryan en mano a mano En una lucha pues bien regular Estuvo bien con uno que otro buen momento Al final Daniel Bryan vence a Vickass Lo interesante de esto es que Bryan hace que Vickass se rinda con el Jess Lock Con la llave del sí Eso a mí no me pareció muy chido Me hubiera gustado más que hubiera perdido por el super rodillazo por cuenta de tres Pero bueno se rinde Vickass Inmediatamente después Obviamente para que Vickass no se vea débil No se vea mal Vickass le mete una madriza a Daniel Bryan Lo trae como trapo, muñeco de trapo allá abajo del ring Y luego lo vuelve a meter al ring y le mete una patada Ahí Vickass se levanta Se celebra como si hubiera ganado verdad Y se va Digamos que Bryan gana la lucha Pero Vickass es quien pues queda bien parado Literalmente Luego Carmela defendía el campeonato femenino de SmackDown Contra Charlotte En una lucha donde lo más relevante es el final Donde Carmela gana limpiamente Vence limpiamente a Charlotte Flair De manera completamente limpia O sea con un roll up Una navajita Un contra de tres rapidito Una inversión de pinfall Como le quieran llamar Carmela retiene el campeonato femenino de SmackDown Momentos antes Carmela de una patada Si no me estoy equivocando a Charlotte Flair Y ahí como que entre comillas Se lesiona a Charlotte Y aprovecha a Carmela Y retiene de manera limpia Que mucha gente esperaba que saliera De Iconic Saliera Peyton Royce y Billie Kay O retuviera a Carmela con trampa No sea apoyándose las cuerdas o algo así Pero al final no fue así Pero al final no fue así Retiene completamente de manera limpia Carmela Luego tuvimos a AJ Styles contra Shinsuke Nakamura Por el campeonato de WWE AJ Styles defendía en una lucha de golpes bajos Ah no perdón Lucha sin descalificación El encuentro en sí empezó lento Pero luego fue tomando forma ¿verdad? Hubo uno que otro buen spot De hecho no se usó demasiado Lo que viene siendo la regla de sin descalificación Simplemente usaron una silla Se salieron del ring Y eso fue creo que casi todo En un momento dado Si hay literalmente una guerra de fouls Shinsuke Nakamura le mete un foul Styles Luego Styles le mete otro a Shinsuke Nakamura Después toma una silla Shinsuke la va a usar contra Styles Pero no pues Styles invierte la movida Styles se queda con la silla por un lado Shinsuke le va a soltar una Kinshasa En eso que viene corriendo Shinsuke Styles le lanza la silla Le golpea en la pierna La silla le rebota a Styles Y le castiga la cara La golpea la cara Y le abre una parte del cachete Ahí se ve la sangre Se ve dañado Styles La lucha en ese momento se estaba poniendo emocionante Bastante emocionante Poquito después Se vuelve a meter un doble foul Al mismo tiempo se meten un foul Con una patada Styles Y con una patada Shinsuke Se meten así un foul doble Épico momento Pero que pasa El árbitro empieza a contar Y la cuenta llega a 10 Otra vez una lucha Se está poniendo muy intensa Como que muy padre Acá muy interesante Se corta La lucha queda en empate Por cuenta de 10 Así que retiene AJ Styles Así lo dejaron No vino Paige No vino Shane No vino nadie A reiniciar la lucha Así se quedó Otra vez Pues Otro final Como que ¿Qué onda? O sea Se está poniendo buena la lucha Y la cortamos ¿Qué tiene la idea de esto? Es algo tonto se me hace Pero a ver qué sucede más adelante Espero Que tenga una última lucha Estos dos Y que realmente sea una lucha buena Una de dos o tres caídas O algo Por el estilo Que finalmente Nos dé una muy muy buena lucha Como siempre hemos estado esperando Ver a Styles Y Shinsuke En WWE Luego más adelante Tuvimos a Bobby Lashley Haciendo equipo con Braun Strowman Para enfrentarse A Kevin Owens Y Sami Zayn Era una lucha pues Entretenida Lo más interesante de esta lucha Es que Sami Zayn se quiere ir En un momento dado Ya no aguanta La golpiza que le están dando Se quiere ir al ring Se está yendo Kevin Owens le dice No para dónde vas Hay que defendernos Hay que quedarnos a batallar Se están yendo ya Finalmente aparece Al parecer Empiezan a discutir Y Zayn mete a Owens al ring Zayn mete a Owens al ring Kevin Owens enoja Vuelve a salir Como que ahora si se van a ir los dos Y Kevin Owens mete al ring A Sami Zayn Luego se empiezan a pelear ahí Y finalmente Braun Strowman y Bobby Lashley Bobby Lashley Terminan ganando la lucha Y pues parece que Finalmente Será el fin Finalmente De Owens y Zayn Ya llevan mucho rato Como que se separan No se separan Como que sí Como que no No sé qué onda aquí todavía Como que ni los cuatro Tienen un verdadero rumbo En estos momentos Ni Zayn Ni Owens Ni Lashley Ni Braun Strowman Un verdadero rumbo No lo tienen en ese momento Al menos a como yo lo veo Ya llegando al combate estelar Si amigos Ni porque AJ Jesus Styles De Nazaret Se enfrentaba Al japonés epiléptico En lucha sin descalificación A pesar de eso No fue el main event El main event fue Roman Reigns Contra Samoa Joe Una lucha normal Mano a mano Sin estipulación Sin título De por medio Es el main event Así como lo escuchen La lucha Bueno antes de que Empezara la lucha Samoa Joe Ataca sin piedad A Roman Reigns De hecho rompe Una mesa de comentaristas Con él Y luego ya Roman Reigns Ya todo golpeado Ya como que Ni puede levantarse Empieza la lucha Y pues la lucha En sí es Bastante lenta Bastante Bastante lenta Al final Pues después De un montón De coquina clutch Que le trata De aplicar a Samoa Joe Y le aplica Y se zafa a Reigns Parece que Samoa Joe Va a intentar Va a intentar Su muscle buster Después de muchísimo tiempo Sin embargo No lo consigue Roman Reigns Brinca Y cae del otro lado Del ring Lanza Uno Dos Y Roman Reigns Se lleva La victoria Roman Reigns Wins LOL Así termina Este pague por ver La verdad Se me hizo algo Regular Creo que lo mejor De la noche Fue la primera lucha De Rawlings Y de Miss Lo demás Pues quedó a deber Estaba Y Nakamura Iba bien Hasta que Pues fue cortada Técnicamente Eso fue lo que pasó La lucha fue cortada Por cuenta de 10 Con las espaldas planas En el ring Cuenta 10 doble Y es empate Así es como Nos deja Backlash 2018 Un evento Como les digo Regular Pasable Pero nada más Mientras tanto Me despido Mi nombre es Marty Coméntenme Que les pareció El evento Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos